En este video solo quiero que te suscribas a mi segundo canal, que por ahí estoy más activo que nunca, te dejaré el link abajo para que lo cheques y te suscribas si mires todo el contenido que he subido en estas últimas semanas y días, así que, ¿qué esperas? Suscríbete a segundo canal, no te arrepentirás.